Si Dios un día moré 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 Con los destellos que tienes tú Pero si lleno Pero si lleno Si Dios un día moré Por tantas pedazas Tus lindos ojos Los arrancará Para que el mundo No se alumbrara Con los deseos De tus miradas También quisiera También quisiera Te enter la noche 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 ¡Gracias!